Sin duda alguna la circunscripción número 14 que representa el sur del departamento de Córdoba, incluyendo el municipio de Puerto Libertador, San José de Ure, Valencia, Tierra Alta y Montelíbano, no solamente genera una expectativa, genera una esperanza para toda esta población que por años, más de 50 años de lucha armada, de sufrimiento del conflicto armado, se ha visto víctima y revictimizado por el mismo. Sin duda alguna vemos como la esperanza de los líderes de la zona, líderes que representan personales víctimas, que han sufrido ataques, atentados, masacres, víctimas de crímenes de lesa humanidad, hoy en día ven en esta circunscripción número 14 la apuesta real para en los territorios establecer la paz estable y duradera. Una de las primeras peticiones que le hemos hecho al gobierno nacional es que brinde las garantías necesarias de seguridad y justamente hace pocos días teníamos un encuentro en el Carmen de Bolívar, donde el gobierno nacional quería socializar el COMPES de seguridad y protección para líderes sociales y fue en este espacio donde propiciamos la propuesta de realmente realizar una garantía que no solamente sean medidas que se queden en papeles y que simplemente sean de instituciones que no articulan los procesos y quienes al final quedan entre juego cruzado, las amenazas, las estigmatizaciones, son los líderes sociales en los territorios. Ya iniciaron a hacer su lobby político en los territorios, ya vemos como las grandes casas políticas iniciaron a amarrar este proceso que debería ser democrático, transparente y realmente para las personas que sí han sufrido el conflicto armado. Hoy vemos como personas que dicen ser víctimas, realmente no lo son, personas que están en cuerpo ajeno, como usted lo dice, pretenden mandar estos procesos y acá por eso abrazamos y saludamos el espacio que el CNE tiene con todas las instituciones de promover ese acuerdo de libre participación y transparencia para esta psicocreción número 14 que son provenientes del acuerdo de paz. Que sea riguroso el proceso para lograr que no haya colados, como usted lo dice, que realmente los que se van representados sean las víctimas y representados por personas que sean víctimas realmente. No queremos que, como ha pasado mucho tiempo en Colombia, personas que no tengan nada que ver, que no han sufrido, que no le han matado a un ser humano, que no han tenido que llevar a muertos, sean los que al final de cuentas vayan al Congreso a representarnos y lo peor, que vayan con amarras políticos que al fin de cuentas no le entregan nada de cumplimiento a la sociedad.